¡Soy su servidor, Cristian Martidoli! Aquí me acompaña... ¡Doctor! ¡Suena el pitazo! ¡A punto de anotar! ¡Le pega! ¡Bastante fácil esta para el arquero! ¡Tiene el gol! ¡El portero sin complicaciones rechaza ese estiro! ¡Buen balón hacia el centro! ¡Solamente se quedan cerca! ¡Pasa arriba del travesaño! ¡Cero tiro libre en una inmejorable posición! ¡Se animó a pegarle! ¡Se mete al área! ¡Otra ocasión con córner! ¡Y le dio altura la pelota! ¡Bil Nalgún! ¡Ha conseguido el hueco! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a andar el centro al área! Defensa muy sólida dentro del área ¡Prueba! Justo su especialidad ¡Nani! No, este no Blind ¡Por favor hazla bien! ¡Ahí va! ¡El balón está en el trato! Anotación para hacerse el gol en la primaridad ¡Qué golpe psicológico para el teniente! Se fue por el gol sin que nadie lo pudiera agarrar Decidió el balón y para adentro ¡Aplausos! 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 Gracias.